Ella de cuerpo está bien, bien Aquí estoy en el low, mami Y tú te ves bien Tiene 23 y parece que tuviera menos 20 Oh, dime qué tú quieres Que te lleve de viaje A la casa, en la playa Donde pasamos el rato Y que el sol nos queme Y la pasamos good Pero te hago una pregunta Quiero saber qué hacer Que tengo un magazine Pa' tu jabito y una corta Baby, tú sabes que no quiero Tengo más de conversación Pero a él yo le daré una lección Y solo piensa tú en mí Yo pa' ti estoy libre Uh, uh, solo háblame Llama, bebé Solo call me, call me Y no me dejes lonely No, yo pa' ti estoy libre Uh, uh, solo háblame Llama, bebé Tú solo call me Call me Y no me dejes lonely No Si no, si no lo ves Ella de cuerpo está bien 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 Si no le llegas Ella de cuerpo está bien 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 Aquí estoy andecando Todos los kilos hace rato Baby, si me tira one call Para llegar yo le caigo Hay que ponerse bien high Y amanecer en Costa Rica Yo quiero verte en mi cama amanecer Solo dime qué es lo que hay, mamacita Fuego Y la pasamos good Y estando junto yo estoy conforme Quiero de tu love La verdad con tu cuerpo me trastorno Yeah Baby, tú sabes que no quiero Tengo más de conversación Pero a él yo le daría una lección Y solo piensa tú en mí Yo pa' ti estoy libre Uh, uh, solo háblame Llama, bebé Solo call me Call me Y no me dejes lonely No Yo pa' ti estoy libre Uh, uh, solo háblame Llama, bebé Solo call me Call me Y no me dejes lonely No Si no lo ves Ella de cuerpo está bien 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 Si no le llegas Ella de cuerpo está bien 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 Gracias por ver el video.